Continúa este proceso de vacunación voluntaria para evitar el coronavirus en todo el territorio nacional. En Nicaragua se está dando esta jornada desde el mes de marzo, y lo importante es tomar en cuenta o tomar todas esas medidas necesarias para evitar este virus que ha afectado a la humanidad. La segunda dosis de COVID-Shield. En esta jornada se atiende a pacientes mayores de 55 años de edad y que padecen enfermedades crónicas. Porque hay que inmunizarse para evitar los contagios, pero siempre guardando las medidas, ponerse la mascarilla, lavarse las manos y guardar la distancia. Estos pacientes deben de demostrar que son enfermos crónicos, y es que al llegar a los centros asistenciales se les pide la epicrisis médica, y es allí que comienza la inmunización. Porque está bien, porque en otros países no se la están poniendo, solamente el que tiene billetes. Por lo menos en Costa Rica solo el que paga seguro, y el que tiene reales. Pero la gente no se la están poniendo. Gracias a nuestro gobierno, nosotros la tenemos gratis. En todo momento el paciente es acompañado por enfermeras. Es una gran cosa estornada. ¿Usted toma algunas medidas, doña, necesarias? Sí, lavarse las manos, andar con su mascarilla, la distancia de las personas. Yo soy impertenza, hay un dolor de cabeza, y yo estoy muy agradecida con Dios y con nuestro gobierno, que se ha preocupado también por nosotros, por la salud de todos nosotros. Porque es algo importante, han muerto muchas personas en el mundo, y en Nicaragua han muerto pocas. Gracias a Dios, el Señor está con todos nosotros. Estos médicos se están pidiendo a los nicaragüenses no bajar la guardia, usar siempre la mascarilla, guardar la distancia entre las personas, y lavarse las manos constantemente, al menos unos 20 segundos. Ante Norpeña Solano, Crónica TN8.